Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Cordial saludo. Me he encontrado que para muchas personas la presencia y la figura del Espíritu Santo es muy etérea. Pero resulta que la gran ilusión que tenía Jesucristo era darnos el Espíritu Santo. Porque es que el Espíritu Santo es el poder del Padre y del Hijo transformando a cada ser humano que crea en Él. Hoy la Iglesia está celebrando nada menos que la fiesta de Pentecostés, cuando reunidos los apóstoles vino el Espíritu Santo sobre ellos y la Virgen María. Y a partir de ese momento hay un dinamismo nuevo en cada uno de ellos para anunciar a Jesucristo, pero al mismo tiempo para ir formando comunidad, porque el Espíritu Santo es amor, el Espíritu Santo es sabiduría, el Espíritu Santo es fortaleza, el Espíritu Santo es el que va formando a Jesús en cada uno. Pidámosle al Espíritu Santo que transforme el corazón. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí.